Gracias, gracias Amado, gracias Francia, a todo el equipo de producción, y gracias a la gente que nos ve en vivo a través de este teléfono de Canal 10. Y ahora le voy a poner el cronómetro aquí, ya que queda poco tiempo, tú lo tienes. Bien, miren, dos temas rapiditos, dos temas rapiditos en el día de hoy. El primero es, atención Giovanni, el presidente Luis Abinader reaccionó ante el reclamo que le están haciendo las bases del Partido Revolucionario Moderno con relación a los empleos. ¿Qué ha dicho él? Le ha respondido con todo su derecho, que es el presidente de la República. Le ha dicho, yo llegué aquí por el PRM, es cierto, por los PRMistas, pero yo soy el presidente de todo lo dominicano. Él le está diciendo al PRM, ya nosotros llegamos al poder, yo no puedo convertir el Estado en un botín y nombrar a todos los PRMistas. Lo dijo, que no era botín político. Es correcta esta posición de parte del presidente de la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo con él en la idea, sí, eso es muy bueno, presidente, decirlo. Ahora, ¿en qué yo no estoy de acuerdo con usted? Entren para acá, muchachos. En que a esos compañeros del PRM, que tenían 16 años fuera del poder, hueliendo donde guisan, ¿eh? Claro, porque tú te paras en un sitio. Lo va de sodenato hoy en la mañana. A darle mente a eso. A oler donde están guisando y aquello comiendo. Yo entiendo perfectamente que usted es el presidente de la República, que debe existir la institucionalidad, eso yo lo respeto, lo entiendo y lo apoyo. Ahora, lo que yo también entiendo, respeto y apoyo, es el trabajo de esos miles de PRMistas que estaban afuera y que su partido, contando con el trabajo de cada uno de esos militantes, ganó, también con el apoyo del pueblo, ganó y que entonces ahora lo dejen fuera. Porque resulta que ellos están incómodos. ¿Por qué? Porque han nombrado a los hijos de los altos dirigentes y han nombrado a los dirigentes y han nombrado a muchísima gente que las bases del partido no las reconocen. Y entonces, yo creo que más que decir eso, para contentar a la sociedad civil, presidente, usted lo que tiene que hacer es mandar una línea a través de su partido. Porque esa gente que ganó tiene derecho también. Ciertamente que el Estado no es un botín, ¿es cierto? Pero, ¿de qué sentido tiene que el PRM haya ganado para que entonces se quede la mayoría de la gente que está ahí? ¿Qué cambio es ese? No. A todo el que lo puedan sacar de manera legal, oigan esto, a todo el que lo puedan sacar de manera legal, sáquenlo. Sáquenlo. Y pongan a la gente, claro, que también tenga calidad para estar en un puesto. Porque tampoco es que van a quitar uno para poner otro que no tenga la calidad. Quítate tú para ponerme yo. Exacto. Pero en el PRM hay muchísima gente calificada para ocupar los puestos. Muchísima gente. Desde el conserje, y esto ahí sí me duele a mí porque hay mucha gente que se va a quedar desempleado, pero hay gente que no tiene nada. Hay gente que tiene, por ejemplo, 16 años como conserje, ¿verdad? Mira, vamos a buscarle la vuelta, pero hay otro que tiene 16 años desempleado y que trabajó duro en el PRM para tener un puestecito y que ahora le digan que no. Hay que buscarle la vuelta a eso porque los presidentes no llegan solos. Ese es el problema que se creen los presidentes. No, yo llegué aquí porque yo soy yo. No, usted llegó ahí porque usted tenía una base que trabajó. Por ejemplo, en Las Guasas no había gente defendiendo el voto. No era Luis Abinader que estaba ahí. No era Olmedo, ni era Fulvio, ni era Nicolai Hidalgo, ni ninguno de ellos que estaba ahí. Eran las bases que estaban defendiendo ese voto. Esa gente que tiene 16 años desempleado necesitan un empleo. Y en vez de atacarlos, hay que entenderlo. No es fácil durar 16 años fuera de poder y que tu partido por el que tú trabajas, por el que te sacrificaste, gane y que entonces dejan a los peles de ítem en los puestos. Yo creo en la institucionalidad, pero también creo en el cambio. Si hay un cambio, vamos a ver y a poner la gente calificada en los diferentes puestos. Usted califica para conserje, vaya a tal puesto, porque esto es un equilibrio. Usted califica para ser director regional de lo que sea, vaya para allá. Si no califica, no. Si no califica, no. Pero no podemos dejar la base del PRM suelta. ¿Por qué entonces? ¿Y saben por qué yo estoy diciendo eso? Porque ustedes le prometieron en campaña eso. Ustedes no fueron a ningún sitio a decir, vamos a ganar para dejar a la gente que está ahí, porque son los que están calificados. Porque entonces sería una gran contradicción. Ustedes decir, un mal gobierno que tiene el PRM, que ha llevado a este país, supuestamente, según decían ellos, a la quiebra, y entonces tú dejas a la gente. El PLD, el PLD. Sí, el PLD. Entonces tú decir, ese es un gobierno malo, y cuando tú llegas te va a dejar a la gente. Entonces eso es una contradicción. Y por tanto, yo creo que Luis Abinader tiene que entender la base del partido. En vez de atacarlo por los medios de comunicación, entiéndelos. Baja una línea a través de tu dirigente, explícale cuál va a ser el procedimiento, dile que todavía quedan cuatro años, pero no le diga eso, porque van a reaccionar. Es desesperado que están, tienen 16 años fuera del poder. Mientras que los PLD tenían 16 años, lo digo, muchachos, chupando, chupando tranquilamente. Y muchos que renunciaron ahora, hace tres días que renunciaron, dijeron, yo me voy, el PLD se ha convertido en otra cosa. Mentira, el PLD se ha convertido en otra cosa desde 1996, cuando agarraron el librito de Balaguer, en vez de coger de Juan Bosch, cogieron el libro de Balaguer, lo implementaron. Momentito, Francis. Desde 1996, es el mismo PLD de ahora, el mismito, la misma vaina. Ah, pero te lo vamos a dejar al PLD ahí, Tai. No, esos PLD tienen el derecho. Tienen el derecho, claro, haciéndolo de manera correcta, correcta. Usted califica aquí, lo ponemos aquí. Usted califica aquí, lo ponemos aquí. Pero vamos a cambiar. Hay gente que tiene incluso, no 16, 20 años chupando, y ahora se quieren quedar. Vamos a darle chance a otro. Vamos a poner ahora la cosa para ver si es realmente un cambio. Puede ser que una gente, aunque sea bueno en un puesto, cuando viene otro y lo hace mejor. Ah, tenemos que entender a las bases. Oh, pero ven acá. Entonces, ¿para qué ganaron? ¿Usted es un gobierno nuevo? Si lo hicieron mal, se van. Pero si lo hicieron bien, que se queden. Porque yo soy dominicano, primero. Segundo, miren, con el caso de Marlene Martínez, ya hablo cuántas vueltas le han dado a ese caso. Yo no sé para dónde que, por fin, ya va a haber una decisión de un juez. Por fin, le han dado toda la vuelta del mundo. La metía de pata. Sí. Reservarse el fallo es un aviascorpio. Caramba, un aviascorpio. La jueza se recibe el fallo cuando debió darlo ahí mismo. Claro, eso es lo que dice la ley. La ley establece, señores, la inmediatez. Cuando una gente está preso, de manera ilegal, como es el caso de ella, usted no puede decir que me recibe el fallo y hablo después. Pero bien, vamos a respetar, por lo menos, eso de la jueza, aunque esté en franca violación de todos los derechos fundamentales de ella. Olvídense del tema. Olvídense de lo que estamos hablando con relación a si Marlene lo que hizo o lo que no hizo. Vamos a hablar de derecho. Miren, yo tengo todavía la duda, y por eso quise auxiliarme de algunos abogados mucho más experimentados que yo, si Marlene Martínez está presa, si está en prisión preventiva, o si está cumpliendo la condena. Cualquiera de los dos que usted, por duro que usted sea en derecho, cualquiera de los dos que usted me responda, ya la cumplió. Porque si está en prisión preventiva, que es lo que yo entiendo, porque ¿qué dice la ley? Dice el artículo 438 del Código Procesal Penal, que hasta que la sentencia no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en la Suprema Corte de Justicia, no se puede ejecutar. Por eso es que Félix Rodríguez, que tiene una sentencia de ocho años de prisión, no está preso, porque todavía no ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada la autoridad. Y por eso entonces, yo entiendo que Marlene Martínez está en prisión preventiva. Pero de ser así, de ser así, yo puedo equivocar, porque el derecho también básicamente se interpreta, cada quien lo ve de manera diferente. Pero en el caso de Marlene Martínez, ¿ya eso se venció? Porque dice la propia ley, el Código Procesal Penal que lo establece todo, es un nuevo libro, no hay que buscar, es una misma ley, que le dice, que la prisión preventiva no puede exceder de 12 meses, es decir, un año, con una prórroga máxima de 6 meses, es decir, 18 meses máximo. ¿Sabe cuánto lleva ella? 36 meses. Le están violando los derechos, pero supongamos que no, que no es prisión preventiva que ella está cumpliendo. Vamos para el otro extremo. Que ella está cumpliendo su condena de dos años. Resulta que ella tiene tres años presa. También le están violando los derechos, porque ella cumplió. Y cuando, y dice la propia ley, si usted cumplió su condena, debe ser puesta en libertad. ¿Por qué es esto? Señores, a mí me da miedo la sociedad que estamos creando, la caverna. No hay garantías judiciales, no hay garantías jurídicas. Garantías jurídicas no hay. Sí, no hay garantías jurídicas. Que los jueces tengan miedo de emitir la decisión correcta, de apegarse a la ley, por miedo a la reacción de la sociedad, del populacho, de la caverna. Eso es peligroso. Y mucha gente te dirá, dice que no, pero imagínate el crimen que ella cometió. Óigame, al final de todo, imagínense que no sea Marley Martínez, sino un pobre infeliz que lo hayan metido en un asunto, que puede pasar también. Miren, precisamente le hablaba de eso, para terminar, el propio Código de Proceso Penal, en su artículo 15, habla del Estatuto de Libertad, señores. Vamos a respetar eso. Las reglas. Pero la propia Constitución, habla, es un derecho constitucional, lo del derecho a la libertad, en su artículo 40, pero igual también lo de la favorabilidad. Por ejemplo, tú tienes que... Artículo 74.4 de la Constitución. Interpretar la ley, ¿verdad? Lo más favorable a la persona titularle el derecho, que es el caso de Marley, no lo dan, están haciendo todo lo contrario con ella. Debe ser puesta en libertad. Están irremediablemente obligados a ponerle libertad. Y si no, que ya lo han cometido, van a... iba a decir una palabra descompuesta. Tranquilo. Van a maltratar la justicia dominicana. La van a echar al zafacón. Hagan lo que dice la ley, aunque una parte de la sociedad no esté de acuerdo, por Dios. Seguridad jurídica en la República Dominicana. Señor Yeryan, muchas gracias y gracias a ustedes, mis amigos, por acompañarnos durante estas tres horas desde las siete. Mañana estaremos de vuelta con ustedes. Bueno.